Saludos mi gente del canal, continuamos con el tema del ajedrez iberoamericano. Hoy traemos un protagonista que conozco muy bien porque es un jugador que tiene una gran trayectoria en el ajedrez latinoamericano, iberoamericano mundial. Se trata nada más y nada menos que Daniel Campora. Daniel Campora fue medalla de oro en las Olimpiadas de Moscú en 1994 y con un performance de aproximadamente casi de 1750. Allí le ganó a grandes jugadores como Morosevic, un jugador muy importante de la élite mundial y bueno, por ese premio que ganó la Olimpiada fue considerado entre los cinco ajedrezitas más importantes de la década 80-90. Juan Daniel también ganó muchos torneos en Yugoslavia, en Nisix. Ganó también Villarobledo dos veces. Fue dos veces campeón argentino. En inumerable ocasiones ha integrado el equipo argentino de ajedrez las Olimpiadas y los torneos panamericanos de ajedrez también. Y bueno, Campora es un referente del ajedrez argentino. Hace ya un tiempo se trasladó a vivir a Sevilla-España y nos hemos encontrado en muchísimos torneos. Ahí hemos jugado en Madrid, hemos jugado en Sevilla, hemos jugado en Argentina. Y bueno, la relación personal con Daniel, que es una gran persona, una persona que merece mucho respeto y sagrado por la gran calidad que tiene ese caballero. Pues entonces, para mí es un gran privilegio presentar en mi canal a una figura de Caligre, Daniel Campora. Es un gran maestro querido por todos los españoles, por todos los argentinos, por toda la gente que habla hispana. Y para mí, bueno, me recebe un gran respeto. Es un gran jugador. Es un gran jugador que ha jugado grandes torneos, como estos torneos que se hacían en Buenos Aires, que ha jugado a Campo, toda esta personalidad, en Idol, Pano y Daniel era un gran protagonista de todos esos torneos. Entonces, privilegia presentar una partida como la que le ganó Daniel a Morozovich en las Olimpiadas de Moscú del año 94. Esa fue la primera partida de las Olimpiadas. La partida comenzó con Daniel Campora jugando con la blanca y Morozovich jugando en el Carrocan con las negras. Entonces, Daniel juega muy bien sólidamente y también Morozovich, jugador de creatividad, y plantea este tipo de defensa de la Carrocan, que yo también le he jugado a la ocasión. Yo le gané una partida muy famosa en los años 80 a John Van der Ville de Holanda con este planteamiento con la negra. ¡Qué curiosidad! Y vemos Morozovich jugando contra Campora en este planteamiento. Veamos cómo jugó Morozovich y cómo yo jugué. Entonces, Morozovich jugó así, parecido a cómo yo jugué, porque yo la jugué primero. Entonces, estoy muy conocido por la teoría. Y Campora es un jugador que se organiza muy bien en las aperturas, no asume muchos riesgos. Y entonces juega el sistema este de G3. Y aquí Morozovich hace esta jugada a caballo B6. O sea, E6, al fil E7 o al fil E7, va más con la posición. Entonces, aquí Campora se organiza y se enroca tranquilamente. A lo cual, Morozovich trata de atacarlo en el flanco de rey con este tipo de tratamiento de H5 y H4. A lo cual, también Campora se va a atacarlo en el flanco de dama con el flanco de rey. Avanza en el flanco de rey, intenta quitarle la alfile de don Alblanca a Campora. Campora le avanza, campeón captura, obviamente. Y cuando captura, el avance de A5 es interesantísimo. Porque el caballo se tiene que ir a D7. Cuando el caballo se va a C8, a D7 es más interesante. Campora sigue lo vendo. Atacar ahí en las debilidades de B7. Entonces, como atacan las debilidades, B7, lógicamente se tiene que mover. Cuando se mueve, A7 es interesantísimo. En el flanco de rey, B5, 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 B5. Fíjense qué pasa con este tipo de avance en el centro. Que este avance limita la estructura de peores centrales de las negras. Entonces, a lo cual, tiene que jugar C5. Porque ya si uno hace C6, pues la posición se va a balancear. Y bueno, aquí vemos entonces que la torre en E1 es una pieza muy importante. Porque no deja moverse la estructura de peores centrales de los negros. Y a lo cual, tiene que jugar D7. Cuando juega D7, el caballo a H4. Es interesante jugar a la parada. Se presiona el punto. Cuando la dama vaya a F3, presiona el punto de F5. Y a lo cual, intenta cambiar la dama. El grama hidro de Rusia. A lo cual, el campo rehusa. Y toma la casilla F5 para el caballo. Cuando toma la casilla F5. Ya la dama tiene que perder otro tiempo. Y las piezas entonces comienzan a desarrollarse. Y las negras quedan en una posición muy difícil. A lo cual, el campo, vamos a ver la técnica que usa para desequilibrarla. Y cuando la posición llega a este nivel. Entonces, hace este tremendo salto del caballo. Ahora no puede capturar. Porque vemos que cuando captura, entonces, la dama entra G6. Y el alfil de H6 va a quedar también el aire. Y entonces, otro de G8. Única jugada. Miren que linda jugada. Le hace el rango también el campo rehuso de Rusia. Una jugada particular. Donde... Queda toda la estructura del flanco rey destruida. Los buenos de F7, F6 y H5 quedan sin defensa. Y la dama también tiene una opción para H7. Y atacar la torre y el flanco rey. A lo cual, captura. Y cuando captura, Miren está en otra mitad. F6. Y aquí, el gran maestro de Rusia se rinde. Bueno, una gran partida jugada por el gran Daniel Kampor. En la Olimpiada del 94. En esa Olimpiada estaba prendido el gran maestro argentino. Todo el salido. Y vemos... Y esta partida. Es un ejemplo de cómo él jugó esa Olimpiada. El jugó tocado con una barriga mágica. Bueno, de la del canal. Suscribanse, compartanlo. Y un gran honor de nosotros presentar esta gran partida. De este gran amigo, un gran maestro argentino. Y un aprecio enormemente. Bueno, de la ley del canal, como dije, suscríbanse y compártanme. Que nosotros vamos a seguir con el tema de ajedrez y de los mercados. Gracias a todos. Y quédense en casa. Gracias. 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 Gracias.